¡Suscríbete! Estoy seguro, pero hoy me toca defender esta camiseta, así que ojalá que podamos sacar tres puntos. Si nos metemos en la cabeza eso, creo que no va a ir mal, ¿no? Tenemos que ir a hacer otro partido y no importa la cancha, ¿no? El Estadio Caliente es la cancha donde Darío Benedetto se estrenó por primera vez en el fútbol mexicano y donde hizo cuatro goles en su primera actuación, deslumbrando a propios extraños en su inicio en la Liga MX. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Manuel Terán en línea. Con ello, tiempo.